De cara a la próxima temporada del fútbol europeo, el goleador Kylian Mbappé se perfila como el objetivo principal del Real Madrid, pero el propio atacante galo se ha encargado de revelar detalles del día que le dijo no al cuadro merengue. Tal hecho sucedió 8 años atrás, cuando el actual jugador del PSG apenas contaba con 14 años. A pesar de que ya se perfilaba como una promesa del balompié francés, sus padres tenían otros planes para el joven futbolista. Querían que comenzase una carrera en Francia, que tuviese una educación francesa, porque en los centros de formación, además del fútbol, también realizas tus estudios. Ir a España, aunque estuviese Zidane, era otro país, otra cultura. Confesó Mbappé en una entrevista que publicó la revista Love. Por si fuera poco, Kylian también habló de las críticas que recibe de la prensa, las cuales considera que muchas veces pasan de lo deportivo al terreno personal. Cuando hablan de ti todos los días no es para decir cosas buenas. No tengo ningún problema porque me critiquen como jugador. Lo que me afecta es cuando se ataca la persona que soy", señaló el ariete. Pese a que años atrás dijo no a vestir los colores blancos, este verano puede ser el de su llegada a Real Madrid, para comandar al equipo del técnico Carlo Ancelotti. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.